Delincuentes robaron más de 70.000 soles de una casa ubicada frente a la comisaría de Lince. La familia que se dedica a vender desayunos aprovecha de un trabajador, sospecha de un trabajador que fue detenido. Todito de lo que he trabajado se ha perdido. No hay nada ahora, me han dejado sin nada, no tengo nada ahora. Es imposible que Senaida esconda su dolor luego de que delincuentes se metieran a su cuarto y se llevaran los ahorros de más de 30 años de trabajo. Ahorita nos han robado, o sea, un esfuerzo de muchísimos años, o sea, acá nadie nos regala la plata, nosotros nos levantamos, mi mamá se levanta a las 1 de la mañana a preparar las cosas. O sea, acá es un esfuerzo, esa plata a nosotros nadie nos ha regalado y no es posible que se lleven toda la plata. De este cuarto se lleva como 70.000, 70.000 soles y del otro cuarto es 400 dólares y 3.000 soles en efectivo. Como cada mañana, junto a sus hijos, salió a vender desayunos en Lince. Todos piensan que los ladrones ya tenían estudiados los horarios de cada integrante de la familia. Ingresaron sin forzar la cerradura de la puerta principal y treparon los techos para acceder a las habitaciones de Senaida y de una de sus hijas. Lo que es el cuchillo y el martillo, ¿no? Para que rompan la parte del cajón, todo lo del cajón, todo lo han destruido, ¿no? Ahora, ¿esto sujeto ya sabía más o menos dónde ustedes están? Claro, él ya ha sabido porque nosotros tenemos lo que es de producción, la parte ya del desayuno y ahí no han forzado nada. Lo más indignante para la familia Ducos es que este robo ha ocurrido cerca de las 10 y media de la mañana. ¿Y dónde ha pasado? Frente a la comisaría de Lince. Imagínense, no han tenido miedo ni siquiera a los policías, nada. Los Ducos González sospechan de un trabajador venezolano, el único fuera de la familia que tenía una copia de la llave de la casa. ¿Él es el que habría sacado la llave? Sí, se supone. Me informan que alguien el día viernes ayudó a sacarle copia de esta llave. Una venezolana ayudó a sacarle copia en la tienda de un amigo. El venezolano fue intervenido por la policía y permanece en la comisaría de Lince. Peritos de criminalística han recogido algunas huellas encontradas en el martillo que usaron para abrir el cajón donde se guardaba el dinero. Zenaida y sus hijos esperan que la policía localice cuanto antes a los ladrones que no solo se llevaron más de 70 mil soles, sino también los proyectos de toda una familia. Gracias por ver el video.